Gracias, muy buenas noches a la mesa principal, encabezada por una persona de Moisés Vinicio, nuestro mejor aliado que hemos tenido en los últimos años, no solo él, sino también Yohaira, Emil Durán y Yohaira creo que son parte fundamental siempre, no solo del torneo superior, sino también de todos los eventos que Abaplata hace todos los años. De igual manera a todos los miembros que componen esta mesa, a la prensa que siempre está con nosotros apoyándonos, a los invitados especiales, a los atletas y a todos los miembros que componen las franquicias de este torneo superior número 27 de Puerto Plata. Miren, para nosotros como Abaplata venimos haciendo torneos durante todo el año. Yo sé que para nosotros de fuera se ve fácil, pero este evento quizás es el que más dolor de cabeza nos da, porque tenemos que poner más empeño. Aunque las categorías menores, llámese minibasque intermedio, también hay más compromisos, porque estamos siempre trabajando con niños desde los 7 años hasta 10 años de edad y no es fácil. Pero entiendo que este evento que se abre hoy, para nosotros, todo Puerto Plata y todo el litoral norte, es el evento deportivo cultural más grande que se hace en toda esta región. Como decía Vinicio, abarca un gran número de personas cada noche en ese techado Fabio Rafael González. Para nosotros es un gran honor tener como siempre de lado y ahora encabezando como presidente de honor a Emil Durán, una persona que siempre ha estado apoyándonos y siempre cuando nos descuidamos que no lo llamamos para cualquier tipo de evento como este, él mismo se acerca a nosotros, que cómo van las actividades, qué necesita. Yo entiendo que es una parte fundamental para este tipo de evento. Agradecemos a las franquicias que cada noche o semanal nos estamos reuniendo, que realmente es un trabajo en conjunto. A los mismos atletas que vienen preparándose desde hace más de un mes. Les comentaba sobre las categorías menores. Nosotros abarcamos más o menos un promedio de 1.200 atletas, desde minibásquen hasta el torneo juvenil que acaba de finalizar el fin de semana pasado. Y creo que ese tipo de evento es que nos da la tranquilidad para este torneo superior. ¿Por qué? Porque si no hacemos ese tipo de trabajo, si no ejecutamos esos torneos, no tenemos superior. Para nosotros es de gran importancia este tipo de evento. Agradecemos a todos ustedes por estar esta noche y les doy las gracias infinitas a aquellos que siempre están del lado de nosotros, apoyándonos y siempre dándonos la mano. Muchísimas gracias y muy buenas noches.